Virginia, bueno, segunda jornada aquí en el Laia Meriem y hay que decir que esta entrevista se está realizando mientras Virginia espera a ver si pasa el corte o no, porque te has quedado ahí por una, ¿no? Eh, sí, pasan el corte 60 y empatadas y de momento la 61 va más 3 y yo estoy más 4, o sea, un par de bogies por ahí y entramos todas las demás 4 Bueno, vamos a ver No he sido mal a nadie, pero bueno, si me pudiesen hacer un favor ellas van a pasar igual Efectivamente Bueno, Virginia, a ver, el año pasado fue un año muy duro, no, muy duro No, no, muy duro Muy duro, el aprendizaje además, ¿no? Sí Y cuéntanos un poco, ¿qué aprendiste? Si nos puedes detallar Eh, bueno, ¿en qué sentido? Aprendí mucho, aprendí tema golf, aprendí que las prisas no son buenas, que el querer demostrar al final, pues te das en la cara, porque cuanto más quieras demostrar más presión te metes tú encima Aprendí que tenía que entrenar de una forma distinta, que en mi swing tenía que sufrir unos cambios que me llevasen a tener un swing un poco más estable Y aprendí que la paciencia, la paciencia es la madre de ciencia, como dicen en mi casa, pero que la paciencia es increíble y que solo el buen trabajo va a salir, o sea, si trabajo bien va a acabar saliendo A ver, ¿te costó adaptarte o qué? Bueno, me costó, son viajes, juegas con la gente que has estado viendo en la tele, quieres demostrar, de repente es un año que hay muy poca gente que saca la tarjeta de nuestro país, entonces hay más miradas en ti Y en vez de centrarme, lo que me tengo que centrar, que es en trabajar bien, dejé que todo eso un poquillo... Que influyera Sí, un poquito, y bueno, este año evidentemente no tengo nada que demostrar a nadie, menos nadie cree, bueno, nadie, es que me da... a ver, con poquito respeto, pero me da igual Yo sé, yo me rodeo de gente de un equipo de trabajo muy muy bueno, y solo me importan ellos, el resto, pues bueno, si yo trabajo bien, voy a seguir mejorando, que es lo que quiero Y paciencia, cuánto tardaré en jugar bien, no sé, pero jugaré bien Hablando mal y pronto, que lo que se piense y las expectativas que se creen los demás te dan igual, vamos Sí Y que eso es importante para que tú puedas entrarte en lo tuyo, ¿no? Eso es, yo para hacer un buen trabajo solo puedo pensar en lo que hago yo, lo que está en mi mano y hacer todo lo que pueda todos los días No solo los días de torneo, ni las semanas antes de torneo, todos los días, y eso es lo que estoy intentando hacer este año y parece que va mejor, hay muchas cosas que depurar, pero parece que va mejor A ver, vamos a la parte mejor, acabas un 2013 muy complicado, pasaste un corte me parece Sin embargo, te vas a la escuela y para adelante como lo de Alicante Sí, está claro Bueno, empecé, cambié de entrenadores en junio porque necesitaba un cambio, no porque mis entrenadores fuesen culpables de nada, sino porque llegaba un punto que yo necesitaba un cambio de aires para ver algo nuevo Y cambié de entrenadores en junio, empecé a entrenar de una forma distinta, echándole muchas más horas porque, visto donde estaba, de ahí no me iba a sacar nadie, solo yo Y bueno, trabajando bien y mucho, empecé a jugar torneos, no me salían bien, no conseguía las cosas que yo quería, pero bueno, seguir confiando Si no confío yo en mí, ¿quién va a confiar? Y nada, confiando mucho en mí, sabiendo que si yo trabajo bien, evidentemente las cosas llegarán Creo que este año todavía es muy pronto, pero es que yo creo que tengo un recorrido muy... o sea, tengo tanto que mejorar Tienes mucho margen, ¿no? Sí, mucho, mucho margen Por edad y por todo No, porque donde estoy yo, yo considero que mi porcentaje que yo estoy utilizando de lo que yo soy capaz de dar es mínimo Entonces, a nada que vaya mejorando, yo creo que necesito un par de años para uno, dos, tres, cinco, no sé, medio año, no tengo ni idea Pero seguir trabajando bien y dejar que las cosas salen, si trabajan bien las cosas van a salir Eso te iba a decir, ¿no? Que parece que a veces a todos, ¿no? Y me incluyo, ¿no? A los medios, ¿no? Parece como que nos entran las prisas, ¿no? Además, como los deportistas y las deportistas, cada vez salís como más... hay más precocidad, ¿no? Estamos muy mal acostumbrados en España a que todo el mundo sea buenísimo Todo el mundo es Carlota, todo el mundo es Marta, todo el mundo es Azahara, todo el mundo... muy mal acostumbrados Yo, pues yo tengo una carrera quizá un poco más atípica, amateur no fui a bater buena nunca Me hice pro muy pronto para poderme costear viajes y el año pasado saqué la tarjeta y un poco pronto, sí Entonces era como no sabía qué hacer Yo este año me veo mucho más madura, conozco mucho más a la gente, el circuito, el circuito Conozco mejor cómo moverme y... y aunque mi juego... hay semanas que estará al nivel, hay semanas que no Y hay semanas que estará a un nivel excelente y otras que no Pero bueno, cuanto más trabaje, más va a mejorar O sea, eso no... Eso es evidente Eso es... Exacto Suele ser una regla de traer Sí, sí, y tengo mucha suerte que todo mi equipo de trabajo, o sea, entrenador, psicólogo, mis padres, el equipo que me rodea, mis managers de deportes, mi ropa, polo swing y mis palos... Están contigo ahí, ¿eh? Están todos a muerte tras el año pasado Entonces es que no puedo tener más suerte, o sea, es un año muy duro pero quejarse no puedo Pues tengo que decirte si te sirve de algo, que no sé si te servirá de algo, que esta convicción que se te ve incluso en la mirada... Sí... Está muy bien, ¿eh? Estoy mirando a su, por eso se me salta la en las rimillas, ¿no? No, 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 doy fe de que ella no está llorando, ¿eh? Está aquí como una titán Bueno, una última cosa, Virginia, háblanos un poco de tu golf en Madrid, en donde sueles jugar y qué campos te gustan más... ¿Qué campo le aconsejarías tú a alguien que no ha jugado nunca al golf en Madrid que fuese a jugar? Pues mi campo Venga, ¿cuál es? Mi campo que voy a hacer un poco de propaganda Venga Yo soy del club de golf vladesa, de siempre, empecé allí en la escuela, empecé con Michael y Freddy y bueno, con Michael sigo dando clases y bueno, impresionantes instalaciones de mi campo... No, el ambiente es muy bueno, se respira muy muy buen ambiente, a mí me tratan como si fuese parte de mi familia, entonces es que es el mejor campo de Madrid para mí Vale, ¿y algún otro? ¿Algún otro? Venga, mojate Que me moje un poco, dices Sí, sí A mí me gusta mucho el club de campo, me encanta el club de campo y me encanta Puerta de Hierro, son los campos que más me gustan O sea, tú un japonés que te asalten la puerta al sol y te diga, llévame un club a jugar al golf, le llevarías a la besa... A usted, al club de campo me gusta mucho, aparte también es muy especial para mí porque pasé mi primer corte del tour en Londres de España el año pasado, entonces es muy especial Muy bien, pues muchísimas gracias Virginia De nada Gracias 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 Gracias